Bueno amigos, ya preparando mi viaje y en otro entorno, porque aquí no se puede salir del barrio en estas fechas y me vengo aquí al parque. Bueno, ahora estoy entrenando un tema que se llama The Fair Mate of Barra y compuesto por un tal John Campbell of Barra, probable, vamos, se dice, no, es prácticamente seguro, que lo compuso para una mujer llamada Morak Macaulay, cantante en gálico, cuenta historias y escritora y profesora, Morak Macaulay. Morak Macaulay Morak Macaulay Morak Macaulay ¡Ah!